Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre LLM Ops, vamos a ver cómo tomar un Vision Transformer que ha sido tuneado, que hemos hecho un fine tuning con un dataset para un tema de clasificación de imágenes y vamos a ver cómo tomar este modelo que ha sido también posteriormente transformado al formato ONNX y cómo vamos a hacer con ese modelo inferencia usando el lenguaje C Sharp. Vamos a ver por dónde empezamos. Este vídeo viene a continuación de uno que he subido recientemente en el que hacía una transformación de un modelo que tengo tuneado para hacer este tema de clasificación de imágenes como safe y no safe for work, o sea, seguras o no seguras para el trabajo. En principio es un clasificador de imágenes que detecta o clasifica la imagen acorde a cinco diferentes clases y luego nos da un score final que agrega los cinco anteriores en uno unitario que nos dice si la imagen es segura o no segura para el trabajo. Esto es un tema que es un proyecto que llevo en él unos cuantos meses, ya tengo un modelo en producción, está funcionando y como los que seguís el canal pues habréis visto que estoy con unos requerimientos de ahorro de costes y de utilizar modelos que salvaguardando la precisión y la velocidad puedan funcionar en un hardware más económico e incluso sin la necesidad de GPUs. Sobre todo para aquellos entornos en los cuales estamos haciendo pruebas o el entorno de QA que no necesitamos quizás una velocidad como la que se pueda necesitar en el entorno de producción y entonces para reducir costes tengo un requerimiento de todos estos modelos que he hecho de Computer Vision y utilizando el LLM es LLM es exacto pues poderlos hacer o mediante la cuantización o mediante la transformación en un formato adecuado el poderlos utilizar en un hardware más económico. Bien, lo que os digo hay una serie ya de vídeos en el canal todo está bajo esta carpeta en el repositorio luego subiré también esto que vais a ver aquí al mismo repositorio para que lo podáis hacer. Recientemente como os digo, creo que ayer o antes de ayer subí un vídeo en el cual tomábamos el modelo que había tuneado con el set de imágenes tiene una base que es el VIT Base Patch 16.224 con esta base tomé un dataset que construí con imágenes que pertenecen a las 5 clases es un dataset que es conocido que contiene imágenes en estas 5 categorías se hizo un fine tuning del modelo, todo eso es lo que está por aquí en esta carpeta en imagen se hizo todo en Python y el modelo trabaja o trabaja, el que está todavía en producción trabaja en Fratting Point 32, no está cuantizado y trabaja en la GPU. Entonces lo primero que hice, el primer paso que he tomado con este modelo ha sido transformarlo a ON en X y ver cómo funcionaba en una CPU si se perdía precisión, si no se perdía precisión y efectivamente ver también si la velocidad todavía era aceptable. Esto lo podéis ver en los vídeos anteriores, pondré unas referencias a ellos para que podáis seguir la secuencia de todos los pasos que se siguieron desde la creación del dataset, al fine tuning, a la creación del punto de inferencia y todo este tema en un Docker con una REST API para poder utilizar el modelo e integrarlo con el resto de componentes de la aplicación de la que es un componente. Bien, lo que hice en el anterior vídeo era, como os digo, convertir el formato, el modelo tuneado, que es un Vision Transformer, en modo clasificación, lo transformé al formato ON en X y lo probé en una CPU. El resultado era satisfactorio y ahora me quedaba hacer un segundo paso que era hacer lo mismo, pero en vez de utilizar Python, utilizar CSARP. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Lo he dicho, todo el background anterior estará documentado luego en el vídeo, en el vídeo, en la descripción de este vídeo, pero en principio esto es lo que vamos a ver hoy. El modelo ya lo tengo transformado, es como os digo, es un modelo ON Vision Transformer. Aquí os pongo la referencia también y vamos a utilizar esto, esto viene, como se dice, es un poco copy-paste también de otro vídeo en el cual hacemos también con CSARP clasificación usando el modelo ResNet, pero sin hacer un fine tuning. Este es utilizando, prácticamente es el mismo código, estoy utilizando incluso las mismas librerías en CSARP, pero lo único que cambiamos aquí es adaptamos el código a este modelo. Como os digo, el modelo es un Vision Transformer, es una arquitectura diferente al ResNet. Podéis ver los papers también, ya están todas las referencias en los vídeos anteriores. Y lo he dicho, ahora tomamos el modelo en formato ONNX y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer inferencia en la CPU también, pero está a ver con CSARP. Bien, para poder ejecutar el programa o que lo podáis adaptar, yo por lo menos he utilizado estas versiones, está por un lado el paquete Microsoft ML o ONNX Runtime, aquí tenéis la versión que estoy utilizando, también estoy utilizando el paquete Manage, luego el paquete ML y este paquete que es el Image Sharp, que esto es una cosa equivalente a lo que pudiera ser OpenCV. El modelo, como os digo, ya lo tengo transformado, a ver si lo tengo por aquí, creo que lo tengo por aquí, si no me equivoco, CSAR, efectivamente, en un SaveForward el modelo, ya lo tenemos transformado, no he tenido que hacer absolutamente nada. Si veis el vídeo anterior en el que hacemos la transformación, la transformación la hacemos en Python con el Runtime de ONNX y tomamos, como os digo, el modelo en Python con el modelo, perdón, en PyTorps y lo transformamos a ONNX. El mismo modelo, exactamente el mismo fichero que utilizamos en el vídeo anterior, lo utilizamos aquí, ahora veréis cómo, se lo vamos a pasar por un argumento la localización del fichero y en otro argumento vamos a pasar una imagen para hacer la inferencia y que nos retorne las probabilidades de pertenencia a cada una de las cinco categorías. Como os dije, este modelo tiene cinco categorías y luego se agregan en los scores, las probabilidades individuales en dos grupos, uno que afecta a la categoría final, al non-save for work y otra a la categoría contraria. Bien, para instalar el, bueno, para crear el proyecto, como siempre que he creado un proyecto de consola, estoy utilizando .NET 8.0 y para instalar las librerías lo he hecho por aquí. Como bien sabéis, yo no soy un experto en este tema, no sé por qué se me ha ido el tinglao este. A ver, supongo que, vale, lo instaláis por el Manage Console, los cuatro paquetes estos, estos cuatro que os pongo aquí, este, el Runtime Manage y el Runtime SML y luego el Limit Sharp. Una vez que ya los tenéis instalados, luego le he puesto un, las propiedades para poder aprobar en the book, le pongo el path al modelo y luego el path a una imagen, esto es para poder correr en the book. Vamos a mirar un poco el software, tenemos tres ficheros, uno son las etiquetas, aquí ya las hemos reducido a las cinco categorías con las que fue entrenado el modelo. En el modelo original hay mil categorías, que es con lo que se entrena, se hizo el pre-entrenamiento del ResNet, en este caso yo lo he entrenado para cinco categorías. Esto es básicamente un clasificador. El Vision Transformer al final está tomando, digamos, el encoder para poder utilizar las capacidades de atención de lo que es un Transformer, pero adaptadas a las imágenes y luego encima del encoder se pone un clasificador. Un clasificador, en este caso con cinco clases, que son las que veis en la pantalla. Luego tenemos la otra clase, que es la predicción, que es para obtener la etiqueta y darte la probabilidad. Y el programa en definitiva, para aquellos que visteis el de Encesar, el de ResNet, es exactamente el mismo. No he tenido que cambiar prácticamente nada. O sea, por aquí tomamos, cargamos la imagen con Image Load de la clase, o sea, del paquete imagen Image Sharp. Luego transformamos la imagen a 224 por 224, que es el formato de entrada. Luego la estandarizamos, esto es transformarla en definitiva usando la min y el standard deviation. Estos valores son bastante estándar. Y la transformamos, como veis también, a una imagen que tenga pues tres canales de 224 por 224. Y luego, como os digo, estandarizamos las imágenes. Una vez que hemos hecho eso, cargamos el modelo, perdón, aquí vamos a, creamos la imagen en memoria. Aquí cargamos el modelo. Aquí, digamos que hacemos la inferencia. Como veis, la inferencia, aquí tienes que pasarle el diccionario con el mismo atributo con el que creaste el modelo ONNX, que en este caso era Input. Y aquí le estamos pasando la imagen en memoria. Y esto se lo vamos a pasar al modelo y crear una sesión de inferencia, donde va a ser en CPU. Si no le decimos que sea en GPU, va a ser en CPU. Y luego, pues aquí le estamos pasando las opciones, el Input y aquí nos pondrá el Output. Una vez que tengamos, que hayamos hecho la inferencia, que hace la inferencia, pasamos el SoftMatch, extraemos los Logics y aplicamos SoftMatch para obtener las probabilidades. Y en este caso, y lo siguiente que hacemos, en vez de tomar, como hacíamos en el vídeo anterior, que había mil clases, tomábamos las diez clases más, a las que se les asignaba la mayor probabilidad. En este caso, como solo hay cinco, pues solo vamos a tomar cinco. Al final, como bien sabéis, un clasificador, pues va en la capa final del clasificador. Nos va a dar una probabilidad por cada una de las clases. Ese es el Output que tiene. Y utilizando, en este caso, vamos a tener solo cinco salidas, un vector de cinco posiciones. Y a cada una de ellas, después de aplicarle el SoftMatch, pues veremos que... Una vez de calcularle las probabilidades y aplicarle el SoftMatch, veremos cuáles son las probabilidades que tiene cada una de las clases que tiene el clasificador. Aquí lo único que estamos haciendo es mapear las clases a las etiquetas en string con las que fue clasificado el modelo, con las que se hizo el tuneado del modelo. Y luego aquí simplemente lo imprimimos. Vamos a ejecutar un debug y como veréis aquí, bueno, aquí lo compila de nuevo y a ver si me sale en la pantalla por algún lado. Aquí sale. Bien, pues ya lo veréis. He tomado una imagen cualquiera y como veis, pues las mismas... Similar, esto es una imagen. Es una imagen cualquiera. Lo único que quiero que veáis es como lo haríamos en CSARP. Lo podemos ver también vía línea de comandos ejecutando el fichero y bueno, pues le pasamos como hacemos en el debug. Utilizamos el ejecutable, le pasamos el pad del modelo y le pasamos el pad de una imagen. Y como veis, pues lo mismo que tenemos en la opción de debug, pues lo tenemos por vía consola. Y ya está hecho. Bueno, ahora podríamos hacer muchas más cosas. Bueno, tomar como tengo en el otro modelo, agregar las clases para que nos dé un solo... Pero esto, bueno, al final son cuatro líneas de código más que, bueno, que no las he hecho por pura vagancia, por no transformar. Bueno, en definitiva, lo que quería que hicierais en este vídeo, como sumario, como resumen, es que cómo podemos utilizar... Y ahora podríais seguir incluso de principio a fin, si quisierais tomar un transformer, un VIT transformer o cualquier otro modelo, entrenar, hacer un fine tuning en Python con una GPU, en un notebook, en collab, lo que fuera. Utilizando un dataset de vuestra compañía o uno que fuerais a... o que construyerais vosotros mismos, que esto es todo lo que vamos explicando en toda la serie de vídeos que luego os detallaré en la descripción. Luego, ¿cómo se hace una transformación de esto? Si podéis utilizar este... el ONNX para también hacer la ejecución en memoria. Yo lo voy a utilizar en CPU, pero os podrías tener aquí en las opciones de ejecución, pues en estas opciones podíais tener un OFF también que se pudiera ejecutar en la GPU. No es mi objetivo, pero si tenéis ese objetivo, lo mismo que aquí, cuando creamos las run options, se lo pasamos vacío, vacío por defecto, esto va a generar... va a ejecutarlo en CPU, y entonces, pero podríais... con este mismo código, si queréis que corra en la GPU, pues hay que incluir un par de líneas para que os identifique la GPU y para decirle al modelo que en inferencia os la use. Como os digo, si no es así, el modelo se ejecutará en la CPU. Y como os decía, el objetivo del vídeo es que veáis cuál podéis seguir de principio a fin cómo podemos tomar un Transformer, en este caso un Vision Transformer, de hacer un Fine Tuning, crear un Docker con una API para poder interactuar con él, luego convertirlo a ONNX y luego también poder hacer inferencia, si uno quiere, en CSAR, que es más rápido en principio que lo que pudiera ser en Python. Esto yo ahora mismo también... la parte de Python con la inferencia en CPU ya la tengo integrada en el Docker y, bueno, elijo mediante una variable de entorno si quiero que el modelo funcione en GPU o funcione en CPU. Si es en GPU utilizo el modelo original, el modelo que se salvó después del Fine Tuning. Si quiero que funcione en CPU, pues utilizo el modelo en formato ONNX. Y aquí, bueno, pues esto es un tema que, como os digo, yo no soy un programador en CSAR, pero estoy explorando cómo podríamos hacer, porque el resto de componentes que tiene la aplicación para la que estos modelos son componentes, el resto de la aplicación funciona en CSAR. Entonces, estoy viendo cómo podemos hacer, luego con colaboración con otros desarrolladores, cómo podrían hacer o cómo podríamos hacer luego el integrar directamente o el hacer todo, sobre todo los componentes de producción, hacerlos todos en CSAR y de esta manera, pues no solo ganaríamos en la propia velocidad que el propio runtime de ONNX nos da y la ventaja de no tener que correr el modelo en GPU y luego la adicional ventaja de tener un programa compilado en CSAR, que no es el mejor del mundo, pero es en muchos casos mejor que el Python sin ninguna optimización. Y muy bien, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya valido y que os haya resultado interesante. Os voy a subir ahora todo esto al repositorio y luego os colgaré también en la descripción del vídeo toda la información que necesitéis y las referencias para que podáis enlazarlo con los pasos anteriores. Muy bien, pues eso es todo. Lo dicho, espero que os haya servido de utilidad y si es así, pues lo dicho, dale un like, como siempre, suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y compartir, hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para ayudarme a promocionar el canal en YouTube. Y lo dicho, si no encontráis algo también me podéis escribir ahí en los comentarios y ya os ayudaré la manera que pueda. Un saludo, hasta pronto.